empecé con 10 años 11 años ya empecé a tocar bolis bolitos por ahí bolos con gente mayor jazz sobre todo así empecé a tocar en garitos de blues y con 13 años empecé con la primera big band que estaba al lado en el pueblo de al lado y un terror obviamente o sea llegué ahí partituras que como blues a blues yo ya controló blues pero claro era se trataba de la forma o sea suelva blues no blues como 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 estilo y así big band de empecé con los grupos de rock en la escuela fuimos a la biblioteca todos los fines de semana mi madre yo a pillar discos de ellington y de louis amstrong al de pocos años empecé a tocar con la brass band es una tradición de banda que hay en dinamarca muy de inglaterra viene de inglaterra y ahí me metí en el mundo clásico lentamente ahí tocando tablas viví en méxico de muy joven en veracruz estudié en el conservatorio muy bueno que tienen ahí en jalapa y en aquel momento estaba muy metido en el mundo tanto del jazz y también en la música clásica y en el conservatorio en méxico seguir mis estudios de música percusión clásica y a la vez tuve la gran fortuna de tocar con músicos de ahí introducirme en el mundo hispanoparlante en el mundo de la cultura mexicana obviamente música latina mucha cumbia por ahí mucho mucha salsa luego conocí a un músico de bilbao de hecho vino a dinamarca él es el vínculo con lo que es españa se supone que hay que hacer música y quiero querer a ese sonido y el sonido es lo que más me lo primero que me llama la atención el timbre la sonoridad como como suena cada tambor como suenan los platos y como suenan en el conjunto me ha parecido que el charles es muy poco chillón entonces primer truco primer truco menos del día una un folio de alguna partitura que ya no necesito mejor para mí es algo muy íntimo pero de tocar música es muy íntimo es una relación muy íntima que tenemos ahora mismo yo toco escucháis hay silencio hay respeto y hay cariño hay buen rollo por por la música y por el sonido y es en ese entorno en ese ambiente que supongo que todo el mundo funciona mejor y yo también he descubierto durante años que realmente el que se siente a gusto el que está a gusto el que está bien consigo mismo y con los demás y las circunstancias es el que mejor hace su performance yo he intentado aquí concretamente no sentirme yo solo tocarlo con para vosotros pero sentir que estábamos juntos que estabais conmigo aquí arriba realmente y no tener que pretender no tener que mostrar habilidades mostrar técnicas malabarismos ya vendrán sí sí están ahí ya vendrán pero porque 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 tienen que venir porque tienen que salir una vez que hemos aprendido algo hemos hecho el examen aquí en la escuela creativa tenemos el sello el con la comprobación colectiva de que tu redoble vale aprobado pero qué quieres hacer con ello o sea en que cómo lo aplicas que para que yo por lo menos como persona he visto lo he visto como algo importante en mi vida musical desde este niño desde empecé a tocar con 7 8 años exponerme a todo toda música y fallar y decir dame un abrazo querido fracaso porque así aprendo me parece que es importante no caer en ese confort es decir ya he tocado ya llevo muchos años tocando he grabado muchísimos discos he hecho muchísimas giras yo ya lo tengo ya tiene que haber ese hay que mantener ese esas ganas de de tirarse y decir esto como como me lo arreglo para para tocar esto esta noche el miedo si existe si está ahí creo que todos tenemos a afrontarlo y decir yo no tengo ni idea de cómo se toca esto pero voy a intentarlo